Bueno, fue un balance muy positivo para nuestro equipo. Se corrió con un grupo bastante grande de corredoras de muy alto nivel. El ritmo de la carrera fue bastante alto, como todas las carreras que se corren acá en Europa. Afortunadamente, encontré con un equipo bastante fuerte, que lo dio todo por mí en la competencia para lograr este onceavo lugar en la clasificación mineral. Todo el tiempo estuvimos muy atentas, adelante, proponiendo, cayendo a las fugas. Y bueno, afortunadamente logramos tener este buen resultado. Y nada, creo que siempre será un orgullo y una satisfacción muy grande poder representar a mi país en carreras acá en Europa.